En la presencia de mi Dios Con madrugadas de oración Proclamando los decretos del Rey En madrugadas de oración Con Carlos Sanzola Este devocional llega a cada uno de nosotros Gracias a nuestros amigos y colaboradores de este canal Los cuales bendecimos en todo el mundo La batalla es del Señor Este es el título del devocional del día de hoy De nuestra madrugada de oración La Biblia dice en 2 de Crónicas 20.15 En la segunda parte del versículo En la versión nueva traducción viviente La batalla no es de ustedes Sino de Dios Yo quiero que por un momento usted imagine Que está sentado en un avión Que está a punto de despegar Mientras el avión baja por la pista Y comienza a tomar velocidad Usted dentro del avión comienza a agitar los brazos A medida que la velocidad aumenta Y se eleva en el aire Usted agita los brazos Cada vez más rápido Estando dentro del avión Y una vez en el aire La azafata se acerca a usted Y le dice ¿Qué está haciendo? Y tú le respondes Oh, estoy ayudándole al avión a despegar Eso es ridículo, ¿verdad? Pero eso es básicamente lo que haces Cuando tú tratas de hacer cosas Que solo Dios está equipado para hacer Así como no necesitas sostener un avión Ni ayudar a que este alce el vuelo Ni se sostenga No necesitas sostener a Dios Ni ayudarle a Dios ¿Quieres saber por qué estás cansado todo el tiempo? ¿Por qué estás frustrado? ¿Por qué estás agotado en la vida? La razón por la que estás tan cansado o cansada Es que estás tratando de pelear batallas Que le pertenecen única y exclusivamente a Dios Y tú no eres Dios La batalla no es de ustedes Sino de Dios Dice 2 de Crónicas 20.15 Las personas tienden a la independencia Y por eso cuando ves un problema Piensas tengo que resolver esto Depende de mí Asumes el papel de Dios Y eso te desgasta Porque en primer lugar Nunca fuiste destinado para asumirlo Has estado corriendo en círculos Tratando de resolver los problemas De tu matrimonio De tu cuerpo La economía Tu educación El mundo Tu familia Estás tratando de resolverlos Con tu propio poder Estás tratando de librar la batalla Por tu cuenta Y te estás cansando Cuando finalmente te rindes Y vuelves a Dios Y le dices Que te has hecho un lío Puedes pensar Que le has defraudado Pero no has defraudado a Dios Porque nunca Lo estuviste sosteniendo No tienes a Dios en tus manos Él te tiene a ti en sus manos Si tienes a Dios en tus manos No es Dios Es un ídolo Si estás confiando en algo Que crees que puedes controlar Entonces ese algo no es Dios Dios no está decepcionado de ti Porque Él no espera Que hagas Lo que sólo Él puede hacer Tú no sostienes a Dios Él te sostiene a ti Rinde todo a Dios Porque entonces Él dirá Genial Ahora Podemos hacer algo Piensa en esto ¿Qué es lo que has estado tratando De sostener en tu vida Durante demasiado tiempo? Porque quiere Dios Que rindas todo a Él Antes de actuar ¿Qué quiere que entiendas De Él y de ti mismo? ¿Cómo te afecta saber Que Dios no está decepcionado de ti Cuando no puedes manejar Una tarea imposible? Muy bien Vamos a orar en esta mañana Y vamos a entregarle al Señor Este tiempo Y vamos a pedirle al Señor Que pelee nuestras batallas No sé qué batallas estás librando Si quieres puedes dejarlas ahí En el muro de oración Puedes colocar ahí La batalla que estás librando Y sé que al final Vamos a poder estar orando por ti Y durante el día Es muy probable que alguien Recibamos ese aliento del Señor A veces nos sentimos batallando solos Pero no estás sola No estás solo Vamos a orar juntos hoy Para que el Señor nos ayude En medio de esas batallas Que estamos librando Constantemente en nuestra vida cristiana ¿Le parece? Déjeme saber si Está de acuerdo Coloqué un amén Ahí en el chat en vivo Muy bien Vamos a orar entonces Padre gracias Porque tú eres Dios todopoderoso Porque tú eres Dios exaltado Sobre todos los dioses Grande Rey sobre todos los dioses Dice tu palabra Dios es Dios grande Grande Rey sobre toda la tierra Ese eres tú Señor Dios todopoderoso Creador del cielo Creador de la tierra Nadie te puede contener Señor Ese eres tú Señor Y a ti oramos A ti levantamos nuestros brazos Alzamos nuestra voz a ti Tú que divides el mar en dos Tú que derribas las murallas Tú que le diste hijos a Abraham y a Sara Cuando ya no podían más A ti oramos Dios de lo imposible A ti es que nos estamos dirigiendo Que levantaste a Jesucristo De entre los muertos A ti nos dirigimos El Dios que da vida A los muertos Que llama a las cosas Que no son como si fuesen Que pone en fuga Ejércitos extranjeros Y que Da vida Señor Hoy a ti dirigimos Nuestra oración Nos presentamos Por el sacrificio de Jesús En la cruz del Calvario Y con el derecho Que nos ha sido dado De que somos hijos de Dios Hijos del Dios Porque está escrito en Juan 1.12 Que a todos los que creen Y a los que te reciben Les das el derecho Se les dio el derecho De ser llamados hijos de Dios Y por eso Con confianza Nos acercamos Ante tu trono Ante el trono De tu gracia Para hallar Oportuno socorro En esta mañana Señor Hoy Queremos declarar Tu palabra La batalla es tuya Te queremos pedir perdón Por estar Intentando Cargar un peso Que tú no diseñaste Que nosotros cargáramos Vas a entregarle al Señor Tus batallas En esta mañana Y le vas a decir Señor Mi batalla son mis hijos Mi batalla son mis hijas Mi batalla es mi hogar Es mi matrimonio Mi batalla Señor Soy yo mismo Esa es mi batalla Conmigo mismo Con mi carácter Con el mal genio Con un vicio Con una debilidad De carácter Le vas a decir Señor Esa es mi batalla Y hoy vengo Dios A reclamar Tu promesa Que dice Que la batalla Es tuya Que no es mía Señor Hoy vengo Ante ti A rendirte Mis batallas Y a entregarlas Delante de ti Señor Y a confiar En ti No necesito Ayudarte Tuya Es la batalla Hoy solo Quiero colocar Mis ojos en ti Y tú te encargues De mi batalla Señor Tú te encargues Señor De esa batalla Financiera Que estoy pasando Háblale al Señor De tu batalla Tal vez Es el crecimiento espiritual Es el afirmarte Es que llevas tiempo Y no has podido Tomar fuerza Tal vez Esa es tu batalla Y dile Señor Esa es mi batalla He estado batallando Contra mi pasado He estado batallando Contra la culpa Contra La condenación Por el tiempo Que he perdido Porque no he crecido Hable con el Señor Y dígale Señor Esta es mi batalla Esto es lo que he estado Intentando sacar En mis fuerzas Mi batalla Es mi casa Es Es esa deuda Es mi empresa Dígale Señor Esa es mi batalla El ministerio El servicio a ti Habla con el Señor Y dile Cuál es la batalla Que estás enfrentando Esa área Esa área Esa área Que constantemente Vuelves a fallar Tal vez Es el temor Es la duda Es la incredulidad Es el chisme Es la murmuración Y entrégale al Señor Esa batalla Y dile Señor Estoy cansado Tal vez te sientes frustrado Y dile Señor No quiero ayudarte No quiero ser como esa persona Que está en un avión Agitando las manos Para ayudarle al avión A volar No quiero Hallarme Haciendo eso Dile Señor Yo rindo Vengo a rendir a tus pies Todas mis batallas Porque está escrito Señor En tu palabra Padre Que la batalla Es tuya Señor Reclamo hoy Tu promesa De segunda de crónicas 20.15 Allí Señor Cuando Estaba Josafáde En medio De esa guerra Tu promesa Vino Y tu palabra Y tu palabra La batalla Es del Señor Las batallas Son tuyas Solo tú Las puedes Las puedes Pelear Solo un avión Con toda su fuerza Puede levantar El vuelo Y permanecer En el aire Nadie Le puede ayudar Señor Señor Yo no te puedo Ayudar Yo te pido Que tomes El control De mi futuro Tomes El control Señor De mi salud Tomes El control De esta batalla Tal vez Estás librando Una batalla En la salud Con un familiar Dile Señor Esta es tu batalla Tal vez Hay una amenaza Contra tu vida Tal vez Estás en un pleito Legal Y dile Señor Esta es tu batalla No es la mía Dile Señor Yo reconozco No tengo las fuerzas No tengo el poder Para poder Enfrentar esto Pero tú Si eres poderoso Para ser Todas las cosas Mucho más Abundantemente De lo que yo pido O entiendo Según el poder Que actúa en ti Señor Y actúa en mi vida Hoy Señor Vengo a reclamar Tu palabra De Deuteronomio 24 Dice Porque el Señor Vuestro Dios Es el que va Con vosotros Para pelear Por vosotros Contra vuestros enemigos Para salvaros Dígale Señor Gracias Porque tú Vas conmigo Para pelear Por mí Contra mis enemigos Para salvarme Declare esa palabra Porque tú Me has ceñido Con fuerza Para la batalla Has subyugado Debajo de mí A los que contra mí Se levantaron Salmo 18 39 Tú me has ceñido Con fuerza Para la batalla Y subyugas Debajo de mis pies A los que contra mí Se levantaron Padre Gracias Porque tú Te levantas Como poderoso gigante Señor Te levantas En contra de toda Obra del enemigo Contra mi vida En contra de toda Estrategia de Satanás Contra mi hogar Contra mi familia En el nombre De Jesús De Nazaret Hoy Permanecemos Firmes Y valientes No temo Diga Yo no temo Ni me aterrorizo Porque el Señor Mi Dios Es el que va Conmigo No me dejará Ni me desamparará Deuteronomio 31 6 Hoy proclamo La palabra tuya Tu palabra dice Allí en Deuteronomio 20 Del 1 al 9 Que cuando salga La batalla Contra mis enemigos Vivía carros Y caballos Y un pueblo Más numeroso Que yo No debo temer De ellos Porque el Señor Mi Dios Que me sacó De la tierra De Egipto Diga eso Está conmigo Repita esta oración Y diga Y sucederá Que cuando me Acerque a la batalla El sacerdote El sacerdote se llegará Y hablará al pueblo Y dirá Oye Hoy Israel Te acercas a la batalla Contra tus enemigos No desmaye tu corazón No temas Ni te alarmes Ni te aterrorices Delante de ellos Es lo que dice Tu palabra Porque tú Señor Mi Dios Vas conmigo Para pelear Por mí Contra mis enemigos Para salvarme En el nombre De Jesús De Nazaret Hoy declaramos Tu palabra Dios Declaramos Dios Que tú Estás peleando Por nosotros Exalte al Señor Exalte El poder De Él Dígale Señor Tú eres Todopoderoso No hay nada Imposible Para ti Existe el mundo Y todo lo que hay Por medio De tu palabra No hay Nada Imposible Para ti Gracias Gracias Dios Porque tú Peleas Por mí Gracias Porque tú Te levantas Y reprendes Al enemigo Gracias Señor Porque todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece Declara Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Hoy Señor En el nombre De Jesús Declaramos Isaías 8 10 Que dice Trazad un plan Y será frustrado Proferid una palabra Y no permanecerá Porque Dios Está con nosotros Hoy venimos En contra De todo espíritu Inmundo Toda Maquinación Del diablo Que ha trazado Planes Declaramos Que todo Plan del diablo Será frustrado Que toda Palabra Proferida Contra nosotros Por terceras Personas Para intentar Dañarnos Toda brujería Y toda hechicería No permanecerá Será frustrado Porque Dios Está con nosotros Porque está escrito No hay agüero Contra Israel Hoy Atamos Los demonios De brujería Y de hechicería Y los neutralizamos Con la sangre De Jesús Porque Dios Está con nosotros En el nombre De Jesús Salmo 37 4 17 Dice Claman los Justos Y el Señor Los oye Y los libra De todas sus Angustias Hoy Quebrantamos Todo espíritu De angustia Que se ha querido Levantar En contra De nosotros Toda angustia En medio De la batalla Por las batallas Que se están Librando En el nombre En el nombre De Jesús Porque tú Me has ceñido Con fuerza Para la batalla Has subyugado Debajo de mí A los que Contra mí Se levantaron O en el nombre De Jesús Hoy proclamamos El Salmo 18 39 Gracias Gracias Padre Tú estás Con nosotros Para frustrar Planes Para hacer Que cualquier Palabra En contra De nosotros No permanezca En el nombre De Jesús De Nazaret El Señor Hoy te ordena No digas Es conspiración A todo lo que Este pueblo Llama Conspiración Ni temáis Lo que ellos Temen Ni os Aterroricéis Isaías 8 12 Señor Hoy Renunciamos A toda mentira Del enemigo En nuestra mente Todo lo que Quiere cautivar Nuestros pensamientos Señor Para que nos Desviemos De tus promesas En el nombre De Jesús Porque Tú nos has dado La autoridad De hollar Serpientes Y escorpiones Y sobre todo Poder del enemigo Y nada Nos dañará Hoy Señor Nos levantamos En contra De cualquier Pensamiento De cualquier Estrategia Del enemigo Contra nosotros Póngase en pie Y si puede Marchar Comience a marchar Y diga Tú me has dado Autoridad De hollar De aplastar Bajo mis pies Serpientes Y escorpiones Hoy por el poder De la sangre De Jesús Aplastamos Señor Todo Obra del enemigo En contra de nosotros Y nada Nos dañará Está escrito En tu palabra No le de miedo Orar No le de miedo A hacer guerra espiritual Lucas 10 19 Dice Que nada Te dañará Confiesa eso Hoy declaramos Que contigo Señor Rechazaremos A nuestros adversarios En tu nombre Hoyaremos A los que Contra nosotros Se levanten Salmo 44 5 Gracias Dios Porque tú Nos das Las armas Espirituales De luz Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Hoy tomamos El escudo De la fe La espada Del espíritu Que es tu palabra El cinturón De la verdad La coraza De justicia El casco De la salvación El calzado Del evangelio Nos vestimos De las armas De luz Y hoy Señor Desbaratamos Todo ejército Que se ha levantado Contra nosotros Tu palabra Dice que tú Viniste a dar Vida y vida En abundancia Y hoy Señor Anulamos Todo intento Del enemigo Por venir a robar A matar O a destruir Echamos fuera El espíritu De robo El espíritu De muerte Y el espíritu Destructor Lo atamos Con la plenitud De la sangre De Jesús Y les impedimos Tocar Nuestros hijos Nuestra familia Nuestras finanzas Nuestros discípulos Nuestra iglesia Nuestros discípulos En el nombre De Jesús De Nazaret Porque tú sabes Los planes Que tienes Acerca de nosotros Dios Planes de bienestar Y no de calamidad Para darnos Un futuro Y una esperanza Toda incertidumbre Todo temor Al futuro Es destruido Por la sangre De Jesús No temas Porque yo estoy Contigo No te desalientes Porque yo soy Tu Dios Te fortaleceré Ciertamente Te ayudaré Si Te sostendré Con la diestra De mi justicia Así te dice El Señor Isaías 41 10 El Señor El Señor te dice Está alerta Y ten calma No temas Ni desmaye Tu corazón Ante Estos dos Tizones Humeantes A causa De la ira Encendida No temas No desmaye Tu corazón Dígale Señor Hoy declaro Que el Señor De los ejércitos Es a quien yo Debo tener temor Tú eres santo Y está escrito En tu palabra Sea el vuestro temor Sea el vuestro Único temor A el temeréis Señor tú eres Nuestro único temor A ti te tenemos Reverencia No a ninguna cosa En este mundo Hoy perseveramos En medio de las batallas Levántate Como poderoso Guerrero Sal Señor Como hombre De guerra Despierta Grita Lanza un grito De guerra Contra Mis enemigos Isaías 42 13 Levántate Señor Como hombre De guerra Despierta Señor Y pelea Por nosotros Porque el Señor Es fuerte Guerrero El Señor Es un hombre Isaías 15 3 Lo declaramos En el nombre De Jesús Y aunque yo Ande en medio De la angustia Tú me Vivificarás Extenderás Tu mano Contra la ira De mis enemigos Y tu diestra Me salvará Hoy tomamos La sangre Que brotó De tus manos La aplicamos Señor Sobre toda Obra Del enemigo Y declaramos Que la sangre De tu diestra Me salvará Ni que Extenderás Tu mano Con la sangre De tu mano Contra la ira De mis enemigos Fuerte guerrero Destruimos a todo Enemigo Destruimos a todo enemigo Que se ha levantado Destruimos el enemigo Del desánimo Destruimos el enemigo De la ira De la duda Del temor Destruimos ese enemigo Porque está escrito En tu palabra Con la sangre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús Tú me has ordenado Esfuérzate Y sé valiente No temas Ni te acobardes Porque el Señor Tu Dios Estará contigo Donde quiera Que vayas Josué 1 9 Declare Esta palabra Tú estás conmigo Señor Tú estás conmigo El día que te invoqué Me respondiste Me hiciste valiente Con fortaleza En mi alma Me fortaleciste Con vigor En mi alma Salmo 138 3 Fortalece hoy Señor Nuestras vidas En el nombre De Jesús De Nazaret Decídalos De corazón Apocado Esforzados No temáis Si aquí vuestro Dios Viene con venganza La retribución Vendrá del Dios Mismo Más Él os salvará Isaías 35 4 Gracias Señor Porque tú eres Mi fuerza Y mi escudo En ti Confía mi corazón Y soy socorrido Por tanto Mi corazón Se regocija Y daré Gracias Terminemos este tiempo Dándole gracias Al Señor Dígale Señor Gracias por esta semana De fortaleza Gracias Señor Por este inicio De noviembre Gracias Porque es un tiempo De gratitud Y estamos agradecidos Contigo Mes de gratitud Mes de dar gracias Porque has sido fiel Porque nos has guardado Mes de ser agradecido Con el que nos ha bendecido Con el que nos ha protegido Gracias Señor Por tu bendición Por tu cuidado Gracias Padre Te alabamos Te bendecimos Nos unimos a orar Por cada hermano Que está aquí conectado Que va a dejar su petición En el muro de oración Padre Responde Pelea esas batallas Nos apoyamos Nos apoyamos en ti Renunciamos Señor A estar angustiados A estar preocupados Y declaramos hoy La batalla es del Señor Declare eso Con sus palabras Declarele al Señor Es tu batalla Encárgate tú Señor yo no puedo Nos humillamos Nos rendimos Y entregamos todo peso Delante de ti Porque tú Si eres poderoso Porque tú Si lo puedes llevar Mientras tanto Me dedico A ser feliz A confiar en ti A disfrutar La vida Que me has dado Porque Solo tú puedes Pelear esas batallas Dios No estoy diseñado Para Pelearlas Exceden Mi peso Exceden Mi fuerza Tu fuerza Es ilimitada Eres poderoso Gigante Eres Gran guerrero Y por eso Señor Confío en ti Te damos gracias Señor Por este tiempo En el nombre De Jesús Señor Amén Y Amén Que Dios les bendiga Que tengan Excelente Fin de semana No olviden Congregarse En sus diferentes Iglesias Gracias por todos Sus mensajes Bonitos que envían Si desean Unirse Al grupo De Whatsapp Que tenemos Allí les colocamos Siempre Los estrenos Si desean Comunicarse También lo pueden hacer Escaneando Este código De Whatsapp Y pueden Integrarse Al grupo Que Dios les continúe Bendiciendo Que tengan Un maravilloso Resto de día En paz En tranquilidad En confianza Porque El Señor Pelea Tus batallas Dios te bendiga Empezando un nuevo día En bendición Declarando la palabra Del Señor Se me levantaré Con esperanza Y amor En la presencia De mi Dios Con madrugadas De oración Proclamando Los decretos Del Rey En madrugadas De oración Con Carlos Sanzola